El Silabario, un podcast cultural. ¡Bienvenidos! Una ciudad más incluyente, una ciudad en la que las libertades se pueden ejercer y que por supuesto en el ámbito del arte y la cultura no es la excepción, sino que además ha sido un escaparate y ha servido para empujar esta lucha. Para ello vamos a conversar con Salvador Iris, promotor cultural, cofundador del espacio Eucalipto 20 y también cofundador del Festival Internacional por la Diversidad Sexual. Hola Salvador, ¿cómo estás? ¡Qué gusto tenerte aquí! Hola Ángel, bien, bien, gracias por la invitación. No, pues qué gusto. Oye, me gustaría empezar hablando sobre ti. ¿Quién es Salvador Iris? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Bueno, soy promotor cultural. Me encanta el arte homoerótico, ya a título personal y por lo tanto creo que cuando uno tiene una pasión quiere compartirlo con las demás personas. Y por lo tanto me encanta que la demás gente lo vea, lo disfrute, ¿no? Y entonces yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que me dedico, ¿no? Me dedico a promover actividades y proyectos que tengan que ver con la visibilidad de la cultura LGBT en México. Y por otro lado, también ahorita traigo un proyecto de rescate de la historia del movimiento LGBT mexicano, porque creo que casi nadie habla de eso. Así es. Oye, Salvador, pues cuéntanos acerca de cómo llegaste al camino de la promoción cultural, cómo empezaste. Bueno, Salvador es originario de Veracruz, sin embargo tiene ya la mitad de su vida, si no me equivoco, por acá en la ciudad. Un poquito más. Un poquito más. Pero, ¿qué fue eso que despertó en ti? La chispa de compartir con todas y con todos el arte, el homoeratismo. Pues mira, yo estudié ciencias humanas, así que se llamaba la carrera, en la Universidad del Cláudio Sor Juana, y luego estudié una carrera de publicidad, ¿no? Y trataba como de juntar las dos ideas, como cómo promover estas cosas, pero justo en ese camino me di cuenta que aparte de la Semana Cultural Gay, que ya existía y que es lo que ahora es el Festival Internacional por la Diversidad Sexual, no había espacios, estoy hablando de los 90, de principios de los 90, no había espacios que nos hablaran en primera persona a las personas sexodiversas, por así decirlo. Había una que otra iniciativa, pero no había, o sea, había un vacío de espacios donde sintiéramos que lo que se exponía o lo que se presentaba tenía que ver con nosotros, con nuestras realidades, con nuestros gustos, hasta con nuestras preocupaciones, ¿no? Y entonces yo y un grupo de amigos decidimos fundar Altarte AC, una ahora asociación civil, en esa época era un colectivo, que buscaba justo abrir espacios, no solo en junio, sino a lo largo del año, donde se presentaran espectáculos, exposiciones, pláticas, cosas que tuviesen que ver con la diversidad sexual, ¿no? Y usar estas presentaciones de pretexto también para sensibilizar en materia de respeto. Esa es básicamente mi historia como promotor cultural. Oye, ¿y cuál es la historia del Festival Internacional por la Diversidad Sexual? Para quienes nos escuchan y a lo mejor son muy jóvenes o no se han enterado, este, ¿qué fue la Semana Cultural Lésbica Gay y cómo se convierte en el FITS? Híjole, ahí sí te puedo decir que me siento muy orgulloso ahora de dirigir el proyecto, por un lado, que es el proyecto de arte y cultura LGBT más longevo que existe en Iberoamérica, ¿no? No hay otro con más años que este. Surge en 1982, con el nombre de Jornadas de Cultura Homosexual, en una galería que ya no existe, que estaba en el Centro Histórico, que era la Galería Alaide Fopa, estaba ahí por el metro salto del agua en el centro. Ahí surge por la necesidad de crear un espacio donde se pudieran debatir de manera más abierta, por un lado, los temas que tenían que ver con la agenda LGBT, LGBT, bueno, lésbica gay, porque en esa época solo se hablaba de lo lésbico gay. Ya después las otras identidades se fueron sumando. Pero bueno, surge por la necesidad primero de crear un espacio donde se pudiera debatir de manera más abierta, porque claro, ya existían los grupos y todo, pero pues estamos hablando de principios de los 80, inicios del movimiento. Todo eso era puerta cerrada y entonces buscan este espacio. Y por otro lado, también un poco con el mismo ímpetu que te contaba que tuvimos nosotros en los 90, pues generar un espacio donde el arte y la cultura LGBT se pudiera exhibir, la gente la pudiera disfrutar. Bueno, más que la gente, porque originalmente, también tengo que decirlo, surge como un proyecto de la comunidad para la comunidad, ¿no? En los 80 era impensable ver un cuadro con temática LGBT colgado en un museo o en un espacio público. Entonces surge también con la idea de generar un espacio donde los artistas que estaban creando cosas abiertamente de temática lésbica gay pudieran exhibirse. Y entonces, así se hace en el 82. En el 83, ya con el nombre de Semana Cultural Gay, se hace en distintos espacios privados todos. Estoy hablando ahorita de puros espacios privados. Hasta que en 1985 se lleva a cabo en el Club de Periodistas, 86, perdón, se lleva a cabo en el Club de Periodistas, ahí en Filomeno Mata, con una gran exposición curada por Olivier de Broglie, por este crítico de arte que era parte de la comunidad y que, bueno, él hizo la curaduría. Eso obviamente le da mucha visibilidad a la exposición. Muchos medios empiezan a hablar de esta expo en particular y de todas las actividades que suceden. Y eso hace que José María Covarrubias y el Círculo Cultural Gay, que eran quienes organizaban estas actividades antes, pues decidan tocar las puertas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y pedir el apoyo al Museo Universitario del Chopo para llevar a cabo ahí las actividades. Y es así como en 1987 se lleva a cabo por primera vez ya en el Museo del Chopo, que desde entonces es su sede principal, la Semana Cultural Lésbica Gay, ya con el nombre Lésbica Gay, que se convierte en el primer evento público donde se debatían los temas LGBT. Ahorita suena impensable, lo sé, porque hay muchísimos espacios, muchísimos lugares. Pero bueno, en 1987 ese es el primer evento ya, por decirlo de alguna manera, a puertas abiertas, donde cualquier persona fuera o no fuera de la comunidad podía entrar, podía participar de las mesas, podía ver la exposición, porque se hace una exposición con artistas solidarios y artistas del colectivo, y la gente podía ver la exposición, los espectáculos, y entonces este evento pues empieza a tomar fuerza y muchos artistas empiezan a participar en él y se empieza a convertir, por un lado, yo lo, me gusta decir que era como un termómetro del, con una radiografía de lo que sucedía en el movimiento. ¿Quiénes formaban parte de ese círculo cultural gay? Estamos hablando de hace más de 30 años. Ajá, era comandado y fundado, fue fundado y era comandado por José María Covarrubias, un gran, de verdad, un gran activista que creo que no tiene el reconocimiento que debería tener, lo digo siempre, porque a él le debemos, pues, de entrada este proyecto que es el más antiguo en Iberoamérica, y después haber dado la visibilidad en un espacio público a los temas LGBT, ¿no? Bueno, era fundado por José María Covarrubias, estaba Jorge Fitchl, que era su pareja en esa época, Armando Cristeto, el fotógrafo, Naúm Becenil, Reinaldo Velázquez, Miguel Cano, Francesca Gargalo, eran como las personas que conformaban este círculo, entre otros, muchos otros, pero ellos eran básicamente como el centro, y todo giraba alrededor de José María, de la figura de José María, que era una figura muy particular, ¿no? Un personaje difícil, sí, complicado, que no sé si en esta época de la corrección política estaría... Estaría cancelado. Ya estaría canceladísimo. José María era alguien que no se callaba. No tenía pelos en la boca, como se dice popularmente. Exactamente, era como su virtud y su defecto al mismo tiempo, ¿no? Su virtud porque gracias a eso logró posicionar la Semana Cultural como uno de los eventos culturales más importantes de la Ciudad de México, ¿no? Muchos artistas, ¿no? Entre los que nombré, pero también artistas como Yolanda Andrade, como Francisco Toledo, ¿no? Que fueran o no fueran gays, participaban de la Semana Cultural, ¿no? Bebsi Pecanins, Eugenia León, de muchas, de muchas disciplinas. Todos los años en junio se sumaban a las actividades de la Semana Cultural Esmica Gay, ¿no? Pero por otro lado, José María, pues, le decían, no se callaba, y entonces eso causaba muchas incomodidades y muchas cosas. Pero aún así, su obstinación llevó a 19 semanas, que fue las que él realizó, 19 semanas culturales. ¿Y en qué momento comienzas tú a involucrarte? Primero empiezas a colaborar y después tomas, asumes la dirección del festival. ¿Cómo fue? Pues yo a mediados de los 90, descubriéndome también, descubriendo mi identidad, pues más bien asumiéndola, porque creo que descubrirla todo mundo lo sabe desde mucho antes, ¿no? Descubriéndome, asumiendo mi sexualidad. Yo siempre he vivido en Santa María la Ribera. Desde que llegué de Veracruz, siempre he vivido en Santa María la Ribera. Y un día caminando por la colonia, pasé frente al Museo del Chopo, pues vi un grupo de gente muy particular, ¿no? Dicen que la sangre llama, ¿no? Y era un grupo de gente muy particular. Estaba reunida ahí y pues me acerqué, dije, ay, de aquí soy, tengo que... Ajá, ¿no? Y entonces me acuerdo haberme topado con una persona bajita, toda vestida de negro, que era José María Covarrubias, justamente. Y me acerqué y le dije, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y me dijo, es la semana, mana. Así. Yo le dije, ¿qué es eso? Y me dijo, ¿cómo que no sabes qué es la semana cultural? Lésbica, gay. Me dio un tour por todo. Me enseñó la exposición. Luego recuerdo que bajé al foro del dinosaurio, al antiguo foro del dinosaurio que tenía el Museo del Chopo, que era muy particular, además. Porque entrabas y estabas como expuesto a la vista de todos, ¿no? Eso también para mí significó una catarsis, ¿no? Entré y había una mesa muy interesante sobre el voto rosa, donde recuerdo que estaba Juan Carlos Bautista, Arturo Vázquez Barrón, Patria Jiménez, Alejandro Brito, ¿no? Y fue un debate así, tremendísimo, ¿no? Yo quedé en shock, o sea, yo que venía de la provincia, tenía otra idea sobre la homosexualidad cargada de prejuicios, ¿no? Y de repente toparme con una exposición, ver la calidad de los artistas, ver los nombres de los artistas que estaban ahí, bajar y ver una mesa con ese nivel de debate, ¿no? Y recuerdo que terminó la mesa y inmediatamente empezó el espectáculo, que fue un espectáculo de la cebra, Danza Gay. Híjole, yo salí de verdad muy shockeado. Se abrió una puerta. Exactamente. Sí, yo salí muy shockeado. Y podría decir que esa fue la primera vez en mi vida que me sentí orgulloso de ser homosexual, ¿no? Y entonces obviamente regresé al día siguiente fascinado con el espacio y con lo que estaba viviendo y dije, yo quiero ser parte de esto. ¿De qué manera puedo colaborar o hacer algo? Porque yo quiero ser parte de esto. Y recuerdo también las palabras de José María, que fueron, se necesitan muchas manas con muchas manas para hacer esto. Y entonces empecé a ayudar en lo que podía, llevar cartas, ir a recoger a lo mejor alguna obra, ¿no? Estar ahí viendo que se necesitaba. Y, bueno, después vino lo que yo te dije, ¿no? La idea de generar, dije, esto está padrísimo, pero esto no debería de ser solo en junio. O sea, este tipo de actividades deberían de ocurrir durante todo el año en la ciudad. Fue que decidí hacer mi colectivo y tratar de replicar de alguna manera lo que había visto en la semana en otros espacios. Entonces decidimos crear un proyecto que se llamaba Festival de Diversidad Sexual Juvenil de la Ciudad de México, que lo hicimos yo y Marta Cuevas, otra activista lesbiana, que tenía un colectivo que se llamaba Nueva Generación de Jóvenes Lesbianas, en el año 2000, me acuerdo. Y lo hicimos en el recién inaugurado Faro de Oriente, imagínate. No, porque también pensábamos que luego se centralizaba todo y se quedaba aquí en el centro. Entonces dijimos, vamos a sacarlo. Vimos de madrina a él y guerra, me acuerdo. Y fue una muy buena experiencia. Llegó mucha gente. Y pues a partir de ahí empecé. No dejé de colaborar con Pepe y con la semana. De hecho, en nuestro primer festival del reconocimiento que entregamos fue a José María Govarrubias, por haber puesto el ejemplo. Y no dejé de colaborar con Pepe, pero yo ya tenía mi propio proyecto. Entonces el festival se empezó a hacer. Lo hacíamos, este lo hacíamos en octubre, me acuerdo. Todos los años durante el mes de octubre. Y entonces empecé mi propio proyecto hasta que en el 2003 fallece José María Govarrubias. Y de alguna manera, pues la semana tiene ahí como un reacomodo. Y es ahí cuando Juan Carlos Bautista y Carlos Monsiváez. Primero Juan Carlos me sienta y me dice, pues creo que la semana lo que necesita es un cambio de visión. Lo cual me parece increíble de Juan Carlos aceptar que decir, o sea, no es que lo hagamos mal, pero creo que nosotros somos de cierta generación y tenemos ciertas ideas. Y creo que lo que necesita es una persona con otras ideas para refrescar el proyecto. Pues para mí fue un honor. Imagínate, con todo lo que te conté de cómo me había emocionado cuando conocí, le dije, pero por supuesto. Luego me dijo, te va a ayudar el grupo del Círculo Cultural. Nosotros siempre vamos a estar ahí para apoyarte. Y como a los dos días, Carlos Monsiváez, que también siempre estuvo ahí atrás del Círculo Cultural, apoyándolo, me llama y me dice, ya supe que Juan Carlos te dijo de la semana, cuenta conmigo. Para mí me parece que es interesante justo eso, refrescar la visión y todo. Y bueno, en el 2008 asumo la dirección de la Semana Cultural Lésbica Gay. Todavía se llamaba así. Y bueno, me toca un bautizo increíble porque ese año cierra el Museo del Chopo por remodelación. Sí. Una larga remodelación. Muy larga, ¿no? Se supone que iba a ser un año y se llevó cinco años. Y entonces decidimos, yo un poco por la experiencia que ya tenía con el otro festival que ocurría en varias sedes, pues decido hacer eso, sacar la Semana del Chopo y hacerla en distintas sedes. El Centro Cultural de España, el Museo de la Ciudad de México, incluso en las calles, ¿no? En espacios públicos, en los mismos faros, ¿no? Empezar a hacer actividades en otros espacios. En el 2011 reabre sus puertas, 2010, 2011 reabre sus puertas el Chopo, ¿no? El renovado Museo del Chopo. Y yo creo que también aprovechamos la remodelación de su sede principal para remodelar la Semana Cultural. Porque ya no era una semana y ya no era solo lésbica gay, ¿no? Ya otras identidades también que estaban ahí y estaban pidiendo espacio y estaban pidiendo ser nombradas, ¿no? Claro. Estaban pidiendo representatividad. Y entonces decidimos llamarlo Festival Internacional por la Diversidad Sexual porque ya era casi un festival que duraba tres semanas, ¿no? Y que además no solo era lésbico gay, participaban muchísimas otras identidades. No le quisimos sumar asignaturas porque decíamos cada año vamos a estar agregando una letra distinta. Entonces mejor le ponemos diversidad sexual y creo que engloba a todos y a todas. y entonces ahí lo abrimos y bueno, Internacional ya tenía un poco ese carácter, ya habían participado personas de otros países y bueno, reabrimos, regresamos al Museo del Chopo con este nombre, con la sede del Museo del Chopo y con todas las sedes que ya habíamos conseguido durante estos cinco años y bueno, desde entonces ya hacemos el festival todos los años en el mes de junio en el Museo del Chopo y en todos estos espacios. Y se ha convertido desde entonces en una referencia innegable de la cultura LGBTTT más de la Ciudad de México y del país. He tenido la oportunidad de asistir a las últimas que serán 10 11 ediciones yo creo que justamente me tocó ver esa transición al Festival Internacional por la Diversidad Sexual y hay que decir que se convirtió en un festival de muchísima calidad es decir, ya lo era pero justamente a partir de la inclusión de nuevas identidades y de la llegada a nuevos espacios y además de conquistando espacios porque no es fácil llegar que te abran las puertas y que de pronto te dejen hacer y deshacer y que a veces no se puede muchas veces hay que hay que hacer dentro de los marcos de lo que está permitido pero el FITS ha sido un escaparate para artistas tanto de esa generación del círculo gay del que hablas como de las nuevas generaciones pero también de los artistas de la periferia de los artistas de las artistas ¿no? que que han ido abriendo ese camino dentro de el arte como son las personas trans ¿no? y las identidades ahora de género no binario que que nos obligan además a una reflexión cada vez más crítica y más abierta sobre todo acerca de la libertad y bueno el FITS ya viene ¿qué va a pasar este año? sabemos que ha sido complejo por decirlo de alguna forma el último año que hemos vivido pero con la reactivación de los espacios culturales y la reapertura de muchas actividades económicas pues el regreso de la cultura y el regreso de la cultura diversa ya tiene fecha ¿qué vamos a a ver este año Salvador? ¿qué nos puedes contar? mira este año como lo dices es un año muy particular ¿no? por todo lo que estamos viviendo entonces vamos a tener una edición híbrida del FITS ¿no? vamos a tener algunas actividades presenciales y otras actividades online donde en línea donde la gente y eso también nos da la oportunidad de que gente que está en los estados y que a lo mejor no tendría la oportunidad de venir aquí a participar de las actividades pueda hacerlo ¿no? nuestro festival de este año se llama Nueva Anormalidad buenísimo jugando con la idea de esta nueva normalidad a mí no me gusta la palabra normal y por eso queremos jugar con lo de anormalidad porque de alguna manera un tiempo nos llamaron anormales también a los homosexuales y a las lesbianas y a todo lo que no encajaba en esta hegemonía y entonces vamos además es un festival un poco anormal porque tampoco vamos a tener todas las actividades presenciales estamos jugando con eso ahorita tenemos una exposición en la galería en colaboración con la galería José María Velasco que se llama Reinas en Disputa que se inauguró en el marco del Día Mundial de Lucha contra la Homofobia bueno vamos a utilizar de pretexto esta exposición que la tienen que ir a ver para tener algunas actividades en torno al tema trans vamos a tener una mesa sobre la historia del movimiento trans en particular mexicano porque siempre cuando se habla del movimiento se habla del movimiento LGBT y no se no se especifica que cada uno tuvo sus momentos sus personajes sus especificidades donde va a participar Terry Holiday va a participar Emma Jessica Duvali y nos van a hablar de los inicios de que hacían en esa época cómo se reúnen cómo ha cambiado este concepto de lo trans de travesti porque antes así les llamaban ahora ya este reconocimiento de la identidad trans vamos a tener otra mesa sobre la ley de infancias trans donde también se va a debatir todo esto se va a grabar ahí en la José María vamos a tener de marco la exposición y va a estar tanto en la página de la galería como en la página del festival la gente va a poder participar de estas mesas hicimos unos recorridos que les llamamos diversidad al aire libre con el cronista Rodrigo Hidalgo el conductor de la Ciudad de México a través del tiempo donde vamos a recorrer algunas calles de la Ciudad de México donde han acontecido sucesos LGBT todo esto también va a estar en online y ahí van a poder ver Rodrigo nos va a contar bueno este edificio antes era esto y aquí se reunía tal y aquí pasaba esto y por otro lado vamos a tener ahí siempre esencial en nuestro centro cultural que es la sede de Altarte la organización que hace el Eucalipto 20 algunas conferencias una exposición sobre el archivo que tenemos con el archivo histórico que tenemos de algunos documentos históricos el cartel de la primera marcha el cartel de la primera semana cultural las primeras publicaciones LGBT mexicana ¿no? y donde la gente va a poder ver justo esto todo cómo ha sido todo este recorrido histórico que ha tenido las poblaciones LGBT a lo largo del tiempo ¿no? la exposición está interesante porque no solo hay documentos también hay obra hay hasta ropa imagínate está bien padre suena increíble también los recorridos exactamente vamos a tener pláticas y algunos mini espectáculos el espacio no es obviamente un museo grande o un auditorio grande entonces vamos a tener espectáculos de 20 minutos 30 minutos con algunos de los artistas pueden y también se olvida esto está bien padre una exposición virtual que hicimos con el museo virtual de ilustración contemporánea de la ciudad de México ah buenísimo que lo llamamos estampas de pudor y viviandad un poco homenajeando a Carlos Monsivar donde a partir de una convocatoria pública que hicimos los las los y les artistas que participan porque es increíble que este año participa mucha persona trans mucha persona que se reconoce como de género no binario entonces está muy padre nos van a dar sus visiones sobre cómo el concepto moral ha afectado históricamente a nuestras poblaciones como en nombre de la moral y las buenas costumbres se han cometido una serie de atropellos de violaciones a los derechos humanos incluso de violencia crímenes incluso crímenes de odio crímenes de odio sí y que esto es increíble que esto todavía está sucediendo en algunos lugares de la república no a partir de esa reflexión sacamos una convocatoria y participan artistas nacionales y extranjeros que con ilustraciones hacen esto a partir del 12 de junio la gente la puede ver no ya está arriba entonces la pueden checar y eso está también bien padre porque la puede ver estés donde estés desde la comodidad de tu casa la van a poder ver y alrededor de esta exposición también va a haber pláticas con las los ilustradores que participan un poco hablando de su proceso creativo de su trabajo la intención también es dar a conocer a estos artistas artistas que están participando que están haciendo cosas ¿no? y que a lo mejor de otra manera por las temáticas que abordan o por el contenido de su trabajo no pudieran ser tan tan difundidos ¿no? porque algo que también me enorgullece decir del festival es que también ha sido un bastión para la libertad de expresión ¿no? muchas piezas o obras o espectáculos que sería impensable que se presentaran en cualquier lugar pues han tenido cabida en el festival y en la semana ¿no? a nosotros nos gusta defender la libertad de expresión la libertad de pensamiento entonces un poco por ahí va esta exposición y creo que también lo web nos permite hacer estas cosas ¿no? en nuestras redes sociales en las redes sociales del festival en facebook festival internacional por la diversidad sexual en twitter y en instagram como arroba fitmx ahí vamos a estar subiendo justo todas estas actividades vamos a crear ahí va a venir seguramente un correo de registro porque como sabes tenemos que tomar ciertas medidas sanitarias entonces no podemos dar el aforo que nos encantaría dar o que habíamos tenido otros años y esto es donde la gente se va a poder registrar para participar de estas actividades presenciales vamos a tener también un taller sobre el porno sobre un un análisis estético y sociológico del porno como el la pornografía ha influido en en nuestra educación sexual ¿no? muchas y muchos de nosotros nos educamos viendo porno seamos honestos mientras haya una carencia de educación sexual en este país pues desgraciadamente el único referente que tienes el porno no quiero decir con eso que todo esté mal un poco por ahí va el taller ¿no? a analizar la historia del porno y después sus influencias estéticas y sociales ¿no? eso va a acontecer aquí en Eucalipto 20 ojalá y puedan venir me parece que es interesante y bueno ese es nuestro fit de este año nuestro pizza normal pues suena maravilloso suena maravilloso no estamos como quisiera y ay imagínate yo me siento frustrado porque siento que es como muy chiquito no bueno es que además estamos deseosos de volver a encontrarnos de volver a estar cerca de sentir el calor y la humanidad en toda su expresión pero es momento de actuar con responsabilidad y y bueno si bien no podemos sentirnos y estar cerca como quisiéramos pues como ya dijiste la tecnología y el internet nos permiten llegar a España y a China y a Australia y a cualquier país y a cualquier rincón de nuestro México y eso está muy bueno que por medio de una computadora podamos acercarnos y abrir una puerta donde a lo mejor bueno no a lo mejor donde siguen cerradas porque hay que decir que si bien en la Ciudad de México las instituciones tanto de orden federal como local ahora se involucran activamente en las actividades del mes del orgullo en la marcha es decir que existe colaboración entre la sociedad civil y apertura en las instituciones la historia en el resto de los estados es muy diferente ¿no? la cantidad de crímenes de odio que se siguen registrando cada año es el termómetro que nos habla justo de ese machismo de esa violencia de esa homofobia de esa transfobia que siguen muy latentes que siguen a pesar de de este camino que hemos transitado y de estas puertas que se han abierto pues todavía persisten la discriminación y la violencia por prejuicios por cuestiones como decías de la moral y y no hay que ir tan lejos ¿no? de pronto en Puebla en Tlaxcala incluso en Morelos o en Veracruz ¿no? que tiene una larga tradición de carnaval y de fiesta y que se da la oportunidad para la apertura y para el juego erótico en los contextos festivos lo cierto es que las personas LGBT siguen estando en los márgenes de esa de digamos de esa apertura que existe o que se ha ido construyendo en Veracruz es muy chistoso porque justo suena muy contradictorio ¿no? yo creo que la gente la gente la población es muy abierta y curiosamente luego la represión viene de las instituciones ¿no? entonces es un fenómeno muy particular y justo lo que decías ahora que por la convocatoria estuvimos analizando esto de de la de la ley de las faltas a la moral afortunadamente en la ciudad de México ya no existe ese término ¿no? pero si hay estados donde todavía se ocupa eso y y es absurdo porque es subjetivo ¿no? la moral de quién ¿quién adicta? ¿no? hace poco justo leíamos un reportaje de unos chicos yo no sé si eran parte de la comunidad o no pero que estaban en Quintana Roo y que creo que venían de la playa y se quitaron la playera para cruzar una calle y los detuvo una patrulla y se los llevaron detenidos argumentando faltas a la moral ¿no? a ese nivel están las leyes a veces en este país esas contradicciones y entonces creo que por eso es necesario este tipo de espacios alguien me preguntaba ¿y hasta cuándo? ¿hasta cuándo se va a seguir haciendo este festival? y yo le decía pues yo creo que hasta siempre o hasta que se acaben todas estas problemáticas todos estos prejuicios ¿no? que a veces son consecuencia de la ignorancia y no digo ignorancia de manera peyorativa del desconocimiento ¿no? desconocimiento más bien es la palabra ¿no? creo que cuando desconocemos algo podemos o tenerle temor o hacernos 20 mil historias alrededor de ellas que a veces no son ciertas ¿no? y este tipo de actividades sobre todo actividades artísticas le permiten a la gente yo siempre he dicho que el arte te permite vivir otras realidades y por lo tanto entenderlas ¿no? en el momento en el que ves una película o ves una obra de teatro o un espectáculo de danza o incluso una fotografía o una pintura te puedes transportar a otra realidad que no es la tuya y y si no entenderla al 100% al menos sensibilizarte ante ella ¿no? y por eso este tipo de proyectos ayudan ¿no? y son necesarios ojalá ojalá todos los estados pudiéramos tener un fit ¿no? sobre todo en esos donde la homofobia y los crímenes de odio están más fuertes ¿no? para explicarle a la gente que pues somos igual que todas y todos que ahí estamos y que tenemos a veces hasta los mismos problemas ¿no? creo que por eso es necesaria la sensibilización y creo que y yo estoy convencido más bien que el arte es una de las mejores herramientas para esta sensibilización sin duda yo creo que por medio del arte podemos permear con lo que muchas veces o a través de digamos muchas veces cuando hablamos sobre diversidad sexual y derechos humanos cuesta todavía trabajo entenderlo dentro de un marco justamente de igualdad de no discriminación y a veces a través de las manifestaciones artísticas pues la cultura permea ¿no? porque lo que requerimos además de leyes y de política pública a favor de las personas LGBT lo que realmente necesitamos es una cultura del respeto una cultura de la libertad ¿no? oye y ya hablabas un poco sobre Eucalipto 20 que será una de las sedes del FITS de este año y que es además la casa de altarte pero cuéntanos cómo llegamos a cómo llegaste del FITS a Eucalipto 20 ¿qué es Eucalipto 20? invítanos ay mira esa es una historia también increíble llena de coincidencias Eucalipto 20 es un centro cultural que busca básicamente su principal eje es promover la cultura LGBT ¿no? a través de distintas manifestaciones artísticas aquí tenemos en resguardo parte del archivo histórico del movimiento de liberación homosexual ¿no? estamos tratando de acomodarlo para que cualquier persona pueda venir a consultarlo ¿no? porque para mí es importante o creo que para todos nosotros los que estamos involucrados en este proyecto es importante difundir nuestra historia ¿no? en este centro cultural damos talleres damos pláticas se hacen presentaciones de libros es una casa de 1903 que ahí es donde digo que está llena de coincidencias que nosotros abrimos una galería hace años en la Roma que se llamaba Hazme el Milagrim maravillosa un espacio de encuentro un espacio de libertad fue una experiencia increíble fue la primera galería especializada LGBT que había en la ciudad entonces eso creo que nos permitía que muchísima gente llegara ¿no? y entonces se convirtió en un espacio increíble vino el temblor del 17 y el edificio tuvimos que desalojarlo y entonces andábamos buscando un espacio pero ya con la experiencia de la galería que en realidad era un espacio muy pequeño yo no sé cómo pudimos hacer tanta cosa porque hasta danza contemporánea tuvimos ahí y es un espacio pequeñísimo ahí pasaba de todo es que era maravilloso porque uno pasaba afuera de la galería y siempre había una bolita ahí que estaba compartiendo un café un mezcal o una cerveza y hablando sobre libros y películas pues cómo no te vas a quedar ahí ahora sí que sí era un lugar un lugar maravilloso increíble y abierto entonces a partir de dijimos mira si buscamos un espacio el espacio debería de tener ciertas características para poder hacer eso que hicimos allá pero que nos quedó apretado y entonces encontramos una casa en Santa María la Rivera bellísima hablamos hablamos con el casero llegamos a un acuerdo la alquilamos obviamente quisimos hacer como un brindis con los amigos para decir ya tenemos un nuevo espacio vengan entre los amigos que tenemos la organización y todos está Juan Jacobo Hernández fundador del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria este primer grupo que salió a las calles de México que protagonizaron la primera salida pública de unos homosexuales en nuestro país le hablamos y le dijimos oye fíjate que te hablan queremos invitar a brindar porque ya tenemos nuevo espacio dijo perfecto dame la dirección Eucalipto 20 Santa María la Rivera se hizo un silencio y de repente dijo no no puede ser repíteme la dirección Eucalipto 20 Santa María la Rivera y me dijo esa era la sede del FAR no del Frente Homosexual que fantasía sí yo le dije no no puede ser me dijo sí el día que llegó llegó y inmediatamente reconoció la casa me dijo pero por supuesto en este patio en agosto de 1982 el FAR se deshizo y en este lugar hicimos esto y nos empezó a dar un recorrido histórico por la casa que nos encantó en ese momento llegó Abel Valverde es que es la persona que nos alquila el espacio y se encontraron y se reconocieron y dijo claro tú le prestabas la casa al FAR y bueno para nosotros fue una coincidencia maravillosa claro bueno ahora este espacio regresó a sus orígenes de alguna manera y vuelve a ser la sede de un espacio LGBT no aquí estamos todos los días de la semana a excepción de los domingos pero cuando hay festival o cosas así si tenemos actividad todos los días tenemos una galería el espacio nos da la oportunidad de tener una galería donde cada dos meses tenemos una exposición distinta con un artista nuevo no tiene que ser forzosamente un artista de la comunidad no a ver al borde en el tema bienvenidos bienvenidas bienvenides bueno cada dos meses cambiamos la exposición en este tiempo tiempo de pandemia la gente puede enviar un correo a 20.eucalipto arroba gmail punto com y solicitar asistir a la galería porque pues no podemos recibir tanta gente entonces así te haces tu cita y aquí te esperamos y hasta te damos el recorrido por la exposición tenemos un espacio de usos múltiples donde damos talleres hemos presentado libros ¿no? hemos tenido cuestiones de teatro y hemos albergado otros festivales el año el festival mix aquí también sucede ¿no? entre otras cosas el año pasado tuvimos encuentro de cineastas y algunas proyecciones de cortos en ese espacio y también el festival travesti callejera ¿no? una iniciativa bastante interesante que tiene que ver con los trans ¿no? con las trans les trans es un festival que busca promover un poco como nosotros las expresiones culturales e históricas de estas poblaciones entonces aquí fue su sede el año pasado y bueno esperamos este año recibir esa y más propuestas ¿no? y aquí estamos pues enhorabuena hacen falta siempre van a hacer falta más espacios en los que podamos escapar de la realidad y vivir otras realidades siempre hará falta donde podamos sentirnos que podemos ser libres siendo quienes nosotros somos y pues que bueno les deseo mucho éxito yo ya tuve la oportunidad de visitarlo recomiendo muchísimo además este venden unas pizzas deliciosas este y el espacio es maravilloso desde que entras se siente una una vibra que que no podría describir pero que me encanta me encanta que está lleno de vida que está lleno de plantas que puedes conversar con con los artistas que ahí pasan a conversar y a y a y a compartir su trabajo entonces lo recomiendo muchísimo y y ahí vamos a estar esperemos que siga creciendo que ahora con el FITS con la edición de este año muchas más personas conozcan este lugar y que se convierta en un lugar entrañable como lo fue con el FAR en los años 80 pero también como lo fue en 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 años recientes la Galería Asma El Milagrito que tanto extrañamos pero que ahora tenemos un Eucalipto 20 donde podemos ir a conocer nuestra historia a ver una exposición a tomar un taller y a platicar con Salvador Iris que siempre tiene tema y que además es una persona que te hace sentir bienvenido que te hace sentir como en casa y que además te cuenta cualquier cantidad de historias en torno a la diversidad sexual y eso es fantástico bueno también tenemos aquí otro fundador también de Altarte y parte del equipo del FITS Fernando Sordo un artista plástico tiene aquí su estudio entonces también cuando pueden pasar a su estudio ver su trabajo ¿no? y si como lo dices viernes y sábados hemos echado a andar un proyecto de pizzas artesanales a cargo de Salvador Peña otro colaborador de nosotros un poco para hacernos de fondo nos estamos buscando en esta idea de la autogestión y poder seguir presentando más cosas y más locuras que se nos ocurren porque se nos ocurren locuras cada mes y entonces ahí estamos viernes y sábados a partir de las 2 de la tarde la gente puede venir ver la exposición comerse unas pizzas a lo mejor les toca que hay una presentación de libro o alguna cosa así y si no charlar con los artistas porque parece mentira pero si siempre hay artistas aquí siempre hay gente aquí nos gusta tener casa llena entonces siempre se van a encontrar una experiencia distinta cada vez que vengan muy bien pues muchísimas gracias Salvador que gran gusto conversar contigo siempre siempre es gratificante escucharte y pues pues nada vamos a seguir haciendo cultura diversa y por favor repítenos otra vez tus redes sociales las vías de contacto para acercarnos a Eucalipto 20 Eucalipto 20 así corrido lo encuentran en Facebook y en Twitter y en Instagram somos Eucalipto guión bajo 20 así pueden encontrar y estamos subiendo la programación propuestas que estamos abiertos a propuestas y también para cita si quieren venir a partir de la segunda semana de junio estamos ya con la exposición abierta al público es 20 punto Eucalipto arroba gmail punto com ahí nos escriben nos pueden mandar propuestas o nos pueden decir queremos ir tal día a tal hora y seguramente aquí los recibimos con las puertas abiertas padrísimo pues ahí vamos a estar Salvador y también para disfrutar del festival internacional por la diversidad sexual que ya comienza y para seguir haciendo como decía yo cultura diversa que hace mucha falta todavía hace falta mucha gracias muchas gracias por la invitación gracias a ti hasta la próxima El Silabario Un podcast cultural